Es que siempre está, siempre vigente, en un momento en el piso. ¡Ahí salen los dos! En la final, en el final, en el final, ¡Aquí salen los dos! Son de pilotos, concentración. Antes de hacer las cuentas de la temporada, son de noci, son de carrera. ¡Aquí salen los dos! ¡Aquí salen los dos! La última cerrada, el último movimiento que ha cambiado La última cerrada, el último movimiento que ha cambiado Es nada, en la aspiración, ese movimiento del popular ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!